Solicitud al Gobierno de la Nación de un pacto nacional para la conciliación laboral y la racionalización de horarios para recuperar el uso horario GMT, formulada por don Miguel Cascales Tarazona, doña Inmaculada González Romero y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para presentar la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cascales Tarazona. El tiempo medio de Greenwich o GMT es un estándar de tiempo que originalmente se refería al tiempo solar medio en el Real Observatorio de Greenwich, en Greenwich, cerca de Londres, Inglaterra, que en 1884 fue elegido por la Conferencia Internacional del Meridiano como el primer meridiano. Geográficamente hablando, el meridiano de Greenwich atraviesa de norte a sur la península ibérica por el municipio de Castellón. El primer uso oficial de España sí respetó la lógica solar. El Real Decreto, de 26 de julio de 1900, el primero que homogeneizó la hora en todo el país, dispuso que los relojes se basaran en el meridiano correspondiente de Greenwich, pero no hacía, en este caso, ninguna mención a Canarias, por lo que, a partir de entonces, de ese año 1900, el archipiélago atlántico tuvo el mismo horario que el resto del país. Pero, en 1922, se produce el primer cambio como consecuencia de una consulta de la Armada Británica. Un año antes, el almirantazo de Gran Bretaña pregunta cuál es el uso horario de Canarias, pues, por su situación geográfica, lo lógico es que tenga un uso diferente. Después de varias consultas, a los expertos, las autoridades españolas deciden instaurar la hora menos en las islas. Así pues, España mantiene el mismo uso horario que Gran Bretaña y las islas, las islas canarias, pasan a tener una hora menos. La dictadura de Francisco Franco, no obstante, vuelve a introducir una modificación, que es la que se mantiene vigente a día de hoy. La simpatía del caudillo hacia la Italia fascista y la Alemania nazi hace que, en 1940, el régimen decida adelantar una hora las manecillas de todo el territorio español. De esta manera, la península y Baleares pasa a tener una hora más que Gran Bretaña, es decir, GMT más uno, y Canarias se mantiene como estaba con GMT más cero, produciéndose. Además, el cambio, manteniéndose el cambio al horario de invierno, el último domingo de octubre, es decir, el horario en el que estamos en la actualidad y pasando en estas fechas al actual GMT más dos. De esa decisión política, señorías, han pasado ya nada más y nada menos que 76 años. La moción que trae a pleno el Grupo Parlamentario Popular viene a completar y profundizar en aras, indudablemente, una mayor eficacia, no solo en los aspectos sociales de la misma, sino también en los aspectos económicos que, indudablemente, se ven afectados por la adaptación del horario GMT. Existen iniciativas ya iniciadas en este tema, en el tema de la conciliación laboral, tanto en el Congreso de los Diputados como en esta propia Asamblea Regional. El 26 de septiembre del año 2013, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados adoptó el acuerdo de proponer al Gobierno, en el marco de racionalizar los horarios de trabajo en España, 14 recomendaciones, entre ellas las de establecer las 6 de la tarde como fin de la jornada de trabajo en las Administraciones públicas, pero también la recuperación del uso horario que utilizan Portugal y el Reino Unido, y que marca la hora cero en el mundo, la hora del meridiano de Greenwich o GMT. También, el pasado 31 de mayo de 2016, la Comisión de Sanidad de la Asamblea Regional ya debatió una moción a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, defendida por la diputada González Romero, que pedía, entre otras cosas, que el Gobierno regional instara al nacional para estudiar la finalización de la jornada laboral a las 18 horas y adecuar nuestro uso horario a nuestra situación geográfica. Moción que, entonces, no contó con el apoyo del resto de fuerzas políticas y fue rechazada. Además, hace unos meses, concretamente por el mes de abril, el presidente del Gobierno, entonces, en funciones, Mariano Rajoy afirmaba públicamente, en un acto público, que habría que replantearse los horarios laborales en España. Les recuerdo también, señorías, que el Partido Popular comparecía a las elecciones generales en el año 2016 planteando en su programa electoral estas propuestas, y cito textualmente, impulsaremos el cambio en los usos del tiempo y estimularemos la racionalización de horarios para conciliar la vida laboral y familiar. Y también decíamos, textualmente, impulsaremos la racionalización de los horarios en las empresas e instituciones favoreciendo el trabajo compatible con la vida personal y familiar. Esta iniciativa fue vista con buenos ojos por el presidente de la COE, de los empresarios españoles, Juan Rosel, que contestó textualmente a las palabras del presidente Rajoy, aludiendo que sería fácil el cambio horario siempre y cuando no se planteara de hoy para mañana y se llevara a través de una negociación colectiva y poco a poco, manifestando, finalmente, sería bueno para todos. Bien, pues hoy queremos, hoy, el Grupo Parlamentario Popular, con esta iniciativa, quiere dar un paso más. Decía antes que pretendemos que debemos ser realistas, eficaces y plantear en esta moción los tres grandes asuntos, los tres grandes epígrafes que, entendemos, se deberían abordar en un estudio del horario GMT. Porque, indudablemente, la conciliación familiar, ese aspecto laboral, también, también, en una comunidad como la de Murcia, donde el turismo tiene un peso importante, determinante en el Producto Interior Bruto, pues, cómo no, un estudio económico fundamentado, pues, esos aspectos turísticos que decía que para nosotros, como región de Murcia, son tan importantes. Y, por último, y también, y por qué no, incluso de la salud, de la salud personal. Los argumentos de conciliación, decía el personal laboral, familiar, ya se conocen, ya son más, son conocidos por todos ustedes, pero decía que, además, existen otros aspectos que debían ser imprescindibles para valorar en este pacto que proponemos. El impulso a nuestra economía a través de la potenciación del sector turístico, vertebrando unos, pues, unos horarios más acompasados con el tiempo solar. Y, por último, decía antes, y creo que también importante, un aspecto relativo a la salud de las personas, donde entraríamos a valorar la idoneidad de adaptar las condiciones de vida del ser humano a un uso horario más adecuado, por qué no, y teorías hay científicas en este sentido, al propio tiempo solar. Así que, por todo esto, pues, le pido su apoyo a todos los grupos políticos a esta moción que dice brevemente la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez, inste al Gobierno de la Reacción a abrir un diálogo para alcanzar un pacto nacional para la conciliación laboral y la racionalización de horarios para lograr una jornada laboral más compacta y flexible y también, indudablemente, que se impulse el desarrollo de la actividad turística. A continuación, se detallan y se pormenarizan una serie de… Por favor, vaya terminando. Termino, presidenta. La finalización de la jornada laboral con carácter general a las 18 horas, la ampliación de forma progresiva de duración del periodo de excedencia por cuidado de hijos, en el caso de familias numerosas, impulsar en los convenios colectivos fórmulas para la flexibilización de la jornada. Hablábamos también de teletrabajo. Bueno, en definitiva, creo que toda esta serie de cuestiones que son necesarias poner sobre la mesa para iniciar un debate razonable, un debate positivo y un debate con un objetivo fundamental. Y es que, de verdad, si esta propuesta es razonable, se lleve a cabo y se lleve a cabo cuanto antes, porque sería interesante para nuestro país. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Cascales. Turno ahora para la presentación de la enmienda de totalidad 98-59, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la enmienda tiene la palabra la señora Casalduero. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos y a todas. Debatimos hoy una moción en cuya esencia, evidentemente, señor Cascales, coincidimos plenamente. El debate sobre la posible recuperación del uso horario GMT es una cuestión recurrente. De hecho, yo creo que se plantea aproximadamente cada seis meses, cada vez que nos vemos obligados a adelantar o retrasar el reloj. Pero también es verdad que en los últimos años ese debate ha cobrado más entidad, principalmente por la aprobación de sendas, declaraciones institucionales en los parlamentos Balear y de la comunidad valenciana, impulsados principalmente por el sector turístico, que ven en el incremento de ese número de horas de sol en las tardes de invierno, pues una posibilidad para el sector. Pero declaraciones que también contenían consideraciones de otra índole, como por ejemplo referentes al ahorro energético, al bienestar general de la población y también a la conciliación. Los posibles beneficios de la vuelta a ese uso horario que tenía España hasta el año 1942, año en el que, como ha dicho el señor Cascales, Franco decidió adelantar a nuestro país a la franca GMT más uno por cuestiones de cercanía ideológica con Berlín, son variados, como variadas son también las tesis que lo contradicen totalmente. Pero sí hay algo en lo que todo el mundo parece estar de acuerdo, es en la oportunidad de abrir en estos momentos ese debate, eso sí, desde un punto de vista totalmente integral, teniendo en cuenta que esto afectaría a nuestros hábitos, a nuestras costumbres y, en definitiva, a nuestro modo de ser como sociedad. Evidentemente, este cambio podría afectar al turismo y también parece evidente que el cambio puede afectar a la situación de las mujeres en el trabajo y en el hogar. Pero la realidad es que de poco sirve, serviría incrementar el número de horas de ocio, que es una de las cuestiones que se pretende conseguir, si en la práctica para las mujeres esto solamente supone un incremento del trabajo de la mujer en el hogar. Es decir, el cambio de uso horario por sí solo no va a suponer un beneficio para la conciliación si no va acompañado de auténticas políticas públicas de conciliación. Y, por supuesto, y nos sorprende que no se haya mencionado en ningún momento, de corresponsabilidad, que también juega aquí un papel importante, ese reparto de las tareas en el hogar y, por supuesto, también un cambio de mentalidad total y absoluto de nuestra sociedad. Creemos realmente que con esta moción, señor Cascales, se pierde una oportunidad para debatir en profundidad sobre una cuestión que yo creo que es la realmente importante que se debate hoy aquí y es la puesta en marcha de políticas necesarias de conciliación y corresponsabilidad. Por eso yo me voy a ceñir más a ese apartado, porque en abrir el otro debate yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Nos parece que la moción no es demasiado lógica. Nos parece que están mezclando ustedes cosas que, si bien tienen alguna relación, no creemos que guarden una correlación absolutamente directa. Hablan, además, de la necesidad de promover un pacto nacional sobre conciliación. No podemos estar más de acuerdo, es necesario y es urgente. Pero, sin embargo, delimitan determinadas medidas que exponen en ese acuerdo con las que nosotros creemos que están coartando las posibilidades de éxito de ese pacto nacional. Porque si algo es lo que tiene un pacto es que tiene que nacer del consenso y de la participación de todos los partidos políticos y de todos los sectores de la sociedad. Esas medidas que ustedes señalan nos parecen insuficientes. Y, aparte, hay otras, como ha dicho también el señor Cascales, que ya están aprobadas, como es la finalización de la jornada laboral a las seis de la tarde. Solamente el Gobierno tiene que cumplir la resolución de 28 de diciembre del año 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y llevarlo a cabo. Por eso hemos presentado esta enmienda. Estamos de acuerdo en el fondo, ya lo decía. Pero con la enmienda pretendemos que esto adopte un poco de cordura, de lógica entre el cuerpo de la moción y los acuerdos planteados. Es curioso que, además, ustedes planteen en esta moción esos condicionantes a ese pacto nacional sobre conciliación, cuando, según todos los estudios comparativos, precisamente es el Partido Popular, es el partido político menos ambicioso de este país en cuanto a la puesta en marcha de medidas de conciliación y corresponsabilidad. Y permítanme darle algunos ejemplos. En las pasadas elecciones, si bien es cierto que para junio introdujeron algunas medidas, pero en diciembre prácticamente no había ninguna. En las pasadas elecciones, todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, hacen referencia a ampliación del permiso de paternidad. En las pasadas elecciones, todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, proponen soluciones para facilitar la conciliación de los padres y madres con niños de cero a tres años, poniendo facilidades para el acceso a las escuelas infantiles. Con respecto a las excedencias que están contempladas en la moción, pues desde el PSOE proponíamos la excedencia por hijo a cargo hasta los seis años de edad, manteniendo el puesto de trabajo, y ustedes proponen ampliar la excedencia únicamente para las familias numerosas. Comienzo de la jornada laboral a las ocho de la mañana, jornada continua, flexibilidad horaria, limitación de horas extra, promoción del teletrabajo. Todas esas eran cuestiones que la inmensa mayoría de los partidos políticos contemplaban en sus programas de gobierno para los siguientes cuatro años, a excepción del Partido Popular. La conciliación no es algo nuevo. Se hace necesario cumplir el plan Concilia 2005. Y, por supuesto, todo ello por no hablar del cumplimiento íntegro de la ley de dependencia, no hemos oído hablar nada de eso ahora aquí, y la puesta en marcha de la educación en igualdad para niños y niñas. Estamos hablando, señorías, de una auténtica revolución social destinada a que las mujeres no tengan que renunciar a la vida familiar por tener una vida familiar ni viceversa. Y de ese cambio, además, se beneficiaría a toda la sociedad por los importantes beneficios, tanto económicos como sociales, que conllevaría. Y termino, señora presidenta. Por todo ello, esperamos que sean ustedes generosos. No estamos contradiciendo nada que pongan en la moción, sino que no limiten los acuerdos de la misma a determinados puntos, porque el trabajo que hay que hacer en conciliación es mucho, hay que negociar mucho y hay que consensuar mucho con todos los sectores de la sociedad para abrir ese gran debate, para llevar a cabo esa profunda transformación de la que se encuentra, sin duda, necesitado nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Casalduero. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Buenos días, señora presidenta, señorías, buenos días. Pues, efectivamente, como ha dicho la señora Casalduero, se nos presenta una iniciativa sobre uso horario, pero en el fondo lo que estamos debatiendo es sobre medidas de conciliación. Sí, señor Cascales. En cuanto al tema del uso horario, usted mismo lo ha dicho, que en 2013 en el Congreso de los Diputados se aprobó un informe que ya recomendaba que adoptásemos ese uso horario que nos correspondía. Han pasado tres años y continuamos desde los Parlamentos Autonómicos insistiendo en esta medida. No entendemos por qué esto es así, por qué si se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, tres años después tenemos que seguir con el mismo tema. Este cambio implicaría una transformación de nuestros usos y costumbres diarios, pero los resultados nos ayudarían a empezar una convergencia con Europa en aspectos en los que estamos muy alejados, como son la productividad, competitividad, conciliación y corresponsabilidad. Esa palabra que usted no ha mencionado en su intervención. España vive una situación anómala en cuanto a uso horario y la organización laboral, también aquí en España, es singular, para nada parecida al resto de Europa. Y con anómala no hablo de las jornadas de trabajo interminables, de los trabajadores pobres, de los pluriempleados y de las personas que trabajan de sol a sol, y de los que, por desgracia, les son ajenos estos debates sobre conciliación, corresponsabilidad e incluso del derecho a unas vacaciones pagadas. Esto nos daría para otro debate. Y permítanme, señorías del Grupo Popular, que dude de la intención de esta iniciativa, porque no pongo en duda que quieran que recuperemos el uso horario que nos corresponde, para nada. Con esa medida estamos totalmente de acuerdo. Pero ponemos en duda que su intención sea la de racionalizar los horarios de trabajo para conciliar. Porque es absolutamente incompatible pretender cambiar la jornada laboral para que acabe a las seis de la tarde, cuando hoy mismo, hoy, aquí, en sede parlamentaria, se ha aprobado un proyecto de ley que desregula los horarios laborales, amplía el número de festivos en los que está permitido abrir los centros de trabajo, y del que salen beneficiadas principalmente las grandes superficies, frente a los pequeños empresarios y autónomos, a los que la palabra conciliación les suena a chino. Permítanme dudarlo, porque creo que si su intención fuese la conciliación, sabrían que es más eficaz regular los horarios comerciales que desregularlos. Sería más eficaz ayudar al 60% de padres y madres que no pueden llevar a sus hijos e hijas a guarderías, por ser demasiado caras. Sería más eficaz establecer la educación gratuita de cero a tres años. Dudo que la conciliación sea su objetivo, porque entonces no se opondrían a la equiparación del permiso de maternidad con el de maternidad, y a que fuese intransferible, para así acabar con la discriminación que sufren las mujeres a la hora de ser contratadas. Esta racionalización de horarios sería beneficiosa para todos, pero especialmente para las mujeres, pues favorecería la corresponsabilidad en las labores del hogar y los cuidados. Nuevamente, la corresponsabilidad, señor Cascales, que usted no ha mencionado. Así que, señorías del Partido Popular, no cuela que su intención sea conciliar la vida laboral y familiar. No pueden pretender aprobar una moción sobre conciliación solo unas horas después de desregular aún más la jornada laboral vía proyecto de ley. Esta racionalización de horarios es una cuestión primordial que afecta directamente a realidades y derechos fundamentales. afecta a la necesaria mejora de la productividad de las empresas y a la humanización de los horarios. Para esto, hace falta un gran pacto de Estado. Es necesario que se cree una mesa de trabajo donde se pongan de acuerdo los empresarios, los trabajadores, los dueños de los negocios de hostelería, los dueños de los pequeños comercios, el transporte público e incluso las cadenas de televisión. Señorías, acabo diciendo que es necesario un mejor uso del tiempo y conseguir unos horarios más racionales para así poder equilibrar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país, mejorar su calidad de vida y, en definitiva, ser más felices. Pero hoy, lamentablemente, se apruebe o no esta moción del Grupo Popular, la conciliación laboral en la región de Murcia recibe un golpe, no un impulso. Muchas gracias. Gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. ¿Alguno? Señora presidenta, señorías, señorías del Grupo Parlamentario Popular, muchas gracias. Gracias. Están ustedes, ni más ni menos, que trayendo aquí el punto 67 íntegro y exactamente igual que el firmado en los 150 compromisos para mejorar España. Pero les digo más, en el acuerdo firmado con el PSOE unos cinco meses antes, también les diré que estaba el mismo punto, no en las mismas pautas, pero sí los mismos puntos que aquí se van a tratar, de esta forma. Decirles que, bueno, que esto de tantos años de Gobierno, al final, pues parece que se quedan con pocas ideas para traer aquí mociones y que se tienen que basar en programas electorales de otros. Pero, bueno, lo cual nos agrada. Nos agrada de que nosotros estemos dando ideas que sean positivas y que ustedes, pues, las traigan a esta Asamblea. Señorías, el único añadido que vemos que no viene a colación es el de ese impulso y el desarrollo de la actividad turística. No sabemos en qué impulsa la actividad turística el cambio horario o la conciliación familiar y laboral. Pero, bueno, yo creo que les ha llevado a confusión lo aprobado en el Parlamento Balear. Pero ellos pedían otra cosa distinta, que era mantener el horario de verano. O sea, dos horas más respecto al horario GMT, dos horas más de luz solar por la tarde. En este caso, y hay que repasar apuntes de Náutica, si alguno de ustedes navega, hay que ver que el horario GMT lo que hace es atrasar, o sea, adelantar una hora la hora de noche. O sea, la noche se adelanta una hora y el día se adelanta otra hora. Pero sería de noche ahora mismo, a las cuatro y media, cinco de la tarde, estaríamos entrando en la noche. Y por la mañana habría que levantarse más temprano. Con lo cual, vamos a ver lo que estamos pidiendo y lo que estamos expresando en esta Asamblea, porque se han dicho cosas que no son coordinadas. Eso sería mantener, pues eso sí lo han dicho, mantener el horario de Londres y no el de Berlín o el de Italia. Baleares estaría en el uso horario de Italia y entraría en otro uso horario. Pero, además, ellos piden mantener el horario de verano, o sea, dos horas con respecto a la hora de Londres. No obstante, aunque sea parte de nuestra consideración de esta moción, lo que solicitan es una verdadera transformación social y un cambio profundo en la normativa laboral. No vale con una moción. Están transformando lo que es la sociedad, porque en los puntos que añaden hay varios puntos que atañen a tener trabajadores mucho más responsables y comprometidos y empresarios que confíen en sus trabajadores. El tema de la flexibilidad horaria, la bolsa de horas de trabajo, el teletrabajo, todo eso ayudaría a los empresarios y a los trabajadores, pero sí va acompañado de mayor responsabilidad y mayor confianza por parte de unos y de otros. Y todo eso es lo que vemos que ustedes están mezclando varias cosas. Se están mezclando churras con merinas y aquí metemos el horario como conciliación laboral. Si el horario lo único que nos puede afectar es en el tema de la racionalización de los horarios, que no tiene nada que ver el adecuarnos al horario de GMT, porque eso se puede hacer desde otro punto de vista. Pero, bueno, creemos que desde aquí podían haber sacado ustedes tranquilamente seis o siete puntos para mociones distintas. Podrían haber sacado seis o siete mociones distintas que les hubiera ayudado en su trabajo parlamentario, porque han sacado solamente una moción en la que se han mezclado demasiadas cosas. Evidentemente, señorías, nosotros vamos a aprobar esta moción, pero, le vuelvo a repetir, que sepan que se han tocado muchos casos que van a ser de difícil cumplimiento, porque darían lugar a muchos cambios legislativos y de convenios colectivos. Muchísimas gracias, señorías, y sobre todo al Partido Popular. Muchas gracias. 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 Lo sé. Gracias. Lo sé. Vice-ito catorce y ninguno se ha enterado del GMT y de la polémica y de la conciliación. Si yo lo entiendo. Termino, Presidenta. Para aclarar, terminó. Por la pérdida essa diáfana que tenía el señor Fernández. Puede ser, si esto al final llega donde tiene que llegar, imagínese, señor Fernández, que estamos viviendo en el horario de Canarias. En Canarias no se vive mal. duermen, se levantan se acuestan, comen, cenan y meriendas Señor Cascales, vaya terminando, por favor Nada más y muchas gracias señora presidenta Gracias, señor Cascales ¿Puedo decirle? ¿El qué? Ya se lo dice usted cuando vote A efectos de manifestar si aceptan o no la transacción de la propuesta Bien, pues pasamos directamente a la votación ¿Votos a favor? Gracias, señor Cascales Señor Cascales Gracias, señor Cascales Espera, ahora sí ¿Quién no querrán más? Si no, ninguna ¿Puedo contar? Vamos por ella ¿Es tu círculo? No hay gracias ¿Votos a favor, 38? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis. Por lo tanto, queda aprobada la moción. ¿Han solicitado explicación de voto? Tiene la palabra el señor Fernández. Sí, bueno, evidentemente hemos votado que sí porque era un tema de nuestro programa electoral. Hemos votado que sí porque estaba en el acuerdo de los 150 puntos firmados por el partido de gobierno. Y hemos votado que sí porque, además, también lo recogía el programa los 100 puntos firmados con el Partido Socialista. Pero, bueno, no entraremos en debate y ya con el señor Canjales discutiré en privado lo que tenga que decirle. Gracias. Gracias, señor Fernández. Grupo parlamentario Podemos. Pues nos hemos abstenido porque, como he dicho en mi intervención, estamos totalmente de acuerdo en volver al uso horario que nos corresponde. Pero no estamos de acuerdo con las medidas de conciliación concretas que nos propone el Partido Popular. Nos hemos abstenido porque no entendemos que se haya debatido en una iniciativa cuestiones que son tan diferentes y de tanta importancia. Nos hemos abstenido porque creemos que es conveniente que se llegue a este debate, a este acuerdo, a esta negociación. Pero, sobre todo, que se debata sobre medidas de conciliación, medidas de conciliación que el Partido Popular a día de hoy todavía no sabe lo que es conciliar la vida laboral y personal de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Grupo parlamentario socialista. Bueno, hemos votado a favor porque estamos de acuerdo en el fondo de lo que se propone, señor Cascales. En el fondo de lo que proponen ustedes, que es un gran pacto nacional, ¿vale? Estamos de acuerdo, aunque no estamos de acuerdo en las medidas concretas que proponen. Pero hemos votado a favor porque creemos que ese pacto es necesario, aunque a usted le moleste que hablemos de conciliación porque lo proponen en la moción. Pero nos hemos querido centrar en eso. Hemos votado a favor, señor Cascales, porque a pesar de que usted diga que somos demagogos y de las excelencias de los gobiernos populares, tanto en los últimos cinco años de gobierno nacional como en estos tantos años de gobiernos regionales, dos millones de mujeres en España no tienen empleo porque tienen la dificultad de conciliar y tener una corresponsabilidad. 138.000 hombres, dos millones de mujeres. Hemos votado a favor de que se inicie ese gran pacto nacional porque la tasa de actividad femenina es en este momento un 14% inferior a la de los hombres y 380.000 mujeres abandonan el mercado laboral porque tienen que hacer frente a la conciliación. Hemos votado a favor porque, según el CSIC, el 27% de las mujeres abandonan su puesto de trabajo para conciliar y hacer posible la corresponsabilidad frente a un 11% de hombres, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, hemos votado a favor porque creemos que ese pacto es necesario y porque tenemos la esperanza de que ustedes empiecen a creerse esas medidas de conciliación a raíz de la pérdida de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Gracias, señora Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cascales. Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Popular ha votado que sí porque es una iniciativa que iba en el programa nacional del Partido Popular y es una iniciativa con la que Mariano Rajoy concluyó a las recientes elecciones generales. Hemos votado también que sí porque, indudablemente, claro que creemos en la flexibilización de la jornada laboral y, por supuesto, que creemos en la conciliación porque somos padres, porque somos maridos, porque somos mujeres, porque somos padres y madres y porque tenemos vida familiar y laboral igual, mejor o peor, pero fundamentalmente igual que la de los señores del Partido Socialista y de los señores de Podemos. Y hemos votado por último que sí porque queremos también, en una comunidad como la de Murcia, potenciar el turismo. Gracias, señor Cascales. Gracias, señor Cascales. ¿Pasamos? Gracias. Gracias. Gracias.